Debe ser para todas las provincias lo mismo, pero nosotros hablamos de la nuestra, de Misiones. Y para nosotros realmente es un mazazo, es un mazazo. Pues ese dinero hay que recordar, parte al Estado Provincial y parte a los municipios. Y cuando uno dice, estamos hablando de cientos de millones de pesos al año, cientos de millones. En definitiva es el pueblo misionero el que sufre ese mazazo. Y eso nos produce preocupación, muchísima preocupación, mucha angustia. Pero no desánimo, porque tampoco nos vamos a quedar con que recibimos el mazazo, uy como me dolió. No, esa no es la actitud ni de este espacio político, y mucho menos el misionero, el misionero de ley, el misionero que siempre va para adelante, aún en los peores momentos. Nosotros vamos a hacer, estamos haciendo de hecho, todas las gestiones para que la Nación, no sé en términos exactos para decirlo, pero que repiense, que revea, que reflexione, que vea cómo compensa las formas. Pero yo, más allá de plantear la dificultad, que lo tengo que decir con toda una actividad intelectual, con toda una actividad intelectual, también digo, no dejemos al desamparo, a la esperanza. Pongo blanco sobre negro lo que ha ocurrido, y también digo, vamos a trabajar para morigidar, para mejorar, para hacer toda la gestión a través del diálogo, y el respeto con la Nación. Nosotros tenemos una relación respetuosa, como corresponde entre instituciones, provincia, nación, corresponde, no en este gobierno, bueno, en cualquier gobierno corresponde un diálogo siempre constructivo, proactivo, respeto mutuo, pero debe haber, digamos, un tipo de respuesta de los que esperamos y por los que estamos trabajando.